graffiti rush es un juego que nos llevará a desarrollar nuestro espíritu artista con graffitis de colores de esta manera para jugar a este graffiti rush se coloca el tablero grande encima de él el tablero pequeño por el lado del cero esto se puede girar en cada turno para cambiar la puntuación que cada color tendrá una puntuación por ejemplo 0 3 2 y 1 rojo azul verde y amarillo pero si lo cambiamos así ahora el rojo tiene 3 eso ya como queráis se dispone una carta de patrón esta me ha salido y las bonificaciones según el número de jugadores por ejemplo con cuatro jugadores el 1 2 y el 3 siendo el 3 el de más valor cada jugador tiene un set de 12 losetas que tienen como veis cuatro lados que tienen colores y también tienen objetos los objetos de momento no nos importan es para un modo un poco más avanzado si queréis jugar con fichas de patrón que se colocan aquí encima y cómo funciona esto pues hay una aplicación que se puede descargar gratuitamente del juego que es un contador de tiempo y además para anotar puntos pero si no podéis usar un cronómetro y ya está pues antes de que se acabe el tiempo los jugadores a la vez tienen que ir colocando este patrón de manera que sería pues tres fichas así para hacer esto w luego tres más así tres más así ya sabéis este patrón pero no se puede colocar de cualquier manera hay que completar cuadrados y en ocasiones nos puede interesar completar patrones si estamos jugando con la ficha de patrón sino simplemente pues colocamos siguiendo colores esto forma cuadrados de colores el primero que acabe que complete toda la secuencia coge la ficha de más valor en este caso 3 el siguiente 2 el siguiente 1 cuando se acabe el tiempo cuando todos hayan acabado simplemente veremos si están correctos para puntuar si se comprueba cada cuadrado si hay alguna ficha mal colocada resta un punto y si no pues sumamos según los puntos de aquí cada cuadrado rojo por ejemplo tres puntos cada cuadrado verde un punto más la ficha de bonificación que me da más puntos según el orden que he tenido y esto nos dará una puntuación final podéis jugar todas las rondas que queráis como digo podéis añadir los patrones para que importe el dibujo que se obtiene no sólo el color y finalmente después de las rondas que queráis el que tenga más puntos habrá ganado pues ya lo veis saca vuestra vena grafitera con graffiti rush y